Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. De vuelta con todos esos amables televidentes que todas las noches nos siguen, gracias de corazón. Y nosotros consternados aquí porque... Sí, antes de esa información saludar a nuestro hermano Juan Basilio en Filadelfia. Dice él, no hay un programa en República Dominicana que se vea más que ese. Ay Dios mío. Porque él escucha las llamadas y ve que de todas partes del país recibe llamadas y lo hace con otro programa y nada más escucha que llama a la misma gente todos los días. Señores, miren, en Padre Las Casas, hay una señora, una viejita linda que yo amo, Doña Mercedes, todas las noches fija con nosotros. Mi amor, te quiero y te amo, gracias por estar con nosotros. Todo el mundo nos quiere, David. Eso es así. Vamos a entrar en materia con relación a los temas que son de suma importancia para nuestro teleauditorio. Y temas que nos indignan. Claro que sí, miren, hay una situación que está viviendo el señor, es un doctor, un veterinario. Él es hijo de la gloria del deporte, cronista deportivo de larga data. Héctor Bullo Estefany. ¿Usted escuchaba a Héctor Bullo Estefany? No, no, no. Yo trabajé con Héctor Bullo Estefany. Yo era el portero. Sí, yo iba después de él. Yo hacía el programa en Radio Quisqueyana después de Bullo. Yo era el portero. Y decía él, ahí viene este morenito baboso que tiene como 10 mujeres. Sí, así mismo. ¿Usted recuerda? Claro. Atención, atención, atención. Yo era el que cuadraba los desafíos en la puerta. Marcos Tulio Cepeda, que en gloria esté ahora mismo, me asignó la puerta para los desafíos. Y para dejar entrar a la gente que iba a la radio a desafiarse en el programa de Bullo. Bullo creó un estilo que ningún cronista deportivo lo hizo. No la ha podido igualar. Lo de Bullo era buscar juegos. Por ejemplo, Villa González quería jugar con Navarrete. Navarrete quería jugar con Licey. Licey quería... Y todo eso lleno abajo. Y yo era el que los hacía subir, a los managers. Y le decía, ¿qué es lo que tú quieres? Dice él, yo quiero desafiar un equipo de softball chata. Para recibir o para viajar este fin de semana. Y entonces iba donde Bullo y yo le decía, mira, ahí está el equipo de Damajagua. Atención, atención, atención. Aquí está Damajagua, Damajagua, Damajagua. Damajagua, Damajagua. Fenómeno. Héctor Bullo Estefani está en el pabellón del deporte dominicano. Sí. Como propulsor deportivo y cronista. Y las águilas le tiene asignado una área. Correcto. No sé si la han quitado en los últimos dos años o tres. Pero hay una área encima. Héctor Bullo Estefani. Entonces, el hijo de Héctor Bullo Estefani, el pasado jueves en la madrugada, cuando estaba en su casa, estamos hablando tres, cuatro de la mañana. Sí. Tranquilo, descansando con su hija, con su esposa y sus animales en su finca. Sintieron un ruido en el patio. Su finca tranquilo en Villa González disfrutando. Durmiendo tranquilo como una familia normal de campo. Los perros comenzaron a ladrar y él se levanta a ver qué está pasando. El perro le va encima a un individuo que se había metido a la finca a robar. A robar. Con una pistola. Sí, sí. Un delincuente. Sí. Óigame. Tenemos el video de la nieta de Bullo, la hija de este señor, hablando. Y tenemos una imagen, señor director, para que la gente vea de quién se trata. Por favor, mírenlo ahí. Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, doctor Juan Héctor José Estefany Domínguez. Mire, ese señor, en el forcejeo, cuando el perro le va encima al ladrón, el ladrón ha la pistola para disparar. Sí. El señor Juan Héctor José le arrebata en el forcejeo la pistola al delincuente. Y en el forcejeo se le pega un tiro en una pierna al ladrón. Bueno, el Ministerio Público de Santiago está acusando al doctor de tentativa de homicidio. No, Dios mío. Lo primero es que está en su propiedad. Eso es una rastrería. Pero eso es algo que está mal. Hay otra foto donde tienen al doctor esposado como un vulgar delincuente. No, 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 eso no es posible. Y desde el pasado jueves hasta hoy. Y los delincuentes muy felices. Eso no es posible. La justicia sigue haciendo todo lo contrario para que la delincuencia siga avanzando, apoderándose del país. De este país, de la gente homonada, de la gente que está en su casa. Tenemos video de la nieta de Bullo por ahí dando declaraciones, señor director. Vamos a verla, por favor. Mi nombre es Ana Estefan, hija del señor Juan Héctor Estefan, que fue detenido en su propia finca este jueves 6 de octubre a eso de las 6.25 de la mañana. Luego de habernos defendido a mi madre y a mí de un atragador que tenía desde la 1 de la mañana haciendo desacatos en la finca y afectando a nuestros animales desde la misma hora. Habíamos llamado a la policía, ya habían ido a ver qué tal y no encontraron nada. La persona volvió a las 6 de la mañana y nuestro perro guardián, pastor alemán, ladró y atacó a la persona. Mi padre sale a defender la mascota porque ya estaba siendo apuntada con un arma de fuego. Mi padre logra quitársela y se defiende. A eso de las 6.30 se lo lleva el 9.11 al atragador y se llevan a mi padre detenido desde entonces. Hoy, lunes 10 de octubre, va a ser juzgado a eso de las 4.30 después de esa hora más o menos para ver en qué va a parar este desastre. Muchísimas gracias. Señora Miriam Germán. No, fiscal de Santiago. No, pero el fiscal de Santiago. Yo voy a ir más lejos, pero está bien, me quedo aquí en Santiago. El señor Bonilla, el fiscal de Santiago. Atención Bonilla, sí, sí, sí. Atención Bonilla, ¿cómo es posible que alguien entre a mi casa a robar, a matarme si es posible? El sacó el arma, no lo mató porque el señor Stephanie fue más vivo. Le quitó el arma, le dio el tiro, que de lo contrario iba a ser él al señor Stephanie. Stephanie. Entonces, sabiendo ustedes que esa fue la realidad, que eso fue lo que ocurrió, por Dios, ¿cómo van a someter a este hombre? No, ¿para qué? Suéltenlo inmediatamente. La sociedad clama. Que un hombre, mira, un profesional consagrado. Sí. Un ciudadano ejemplar. Un vecino amado. En su casa. En su casa. De noche. Con su esposa y su hija. Pero yo quisiera. En su hogar. Yo me gustaría saber. Pero se espera a los otros. Yo me gustaría saber si fuera en este caso, en la residencia del procurador de Bonilla, que se metiera un ladrón, que le diera un tiro a Bonilla, Dios no lo quiera, para ver qué va a pasar. O como dice Meyo, que sucediera lo que pasó el fin de semana anterior en Puerto Plata. Que un haitiano mató tres personas. Tres personas. Exactamente. Exactamente. Entonces, el ciudadano no tiene derecho a defenderse en su propiedad. No, apóstolos. Cuando alguien invade tu propiedad, óigame, la constitución debe garantizar las leyes. Claro. El código procesal penal debe garantizar la defensa a la propiedad, a la vida de los tuyos y a proteger tu propia vida. Este señor entró armado. Hay un agravante y hay muchas atenuantes para que este señor esté en su hogar tranquilo. Cuatro días preso. No, no, no es posible. Óigame, un hombre de 74 años de edad. Un hombre serio y de trabajo. Protegiendo su propiedad. Un ciudadano ejemplar de valores. Así vamos para atrás, señores. Óigame, cada día uno se desilusiona más. Sí, sí. Yo no sé cuánto es que ese bendito con M, código procesal penal, lo van a aprobar para que se quiten todas esas barrabasadas que hay ahí, que protegen al delincuente, que protegen al ladrón, que protegen al criminal, al asesino. Eso tienen ya, espero ya que tienen que aprobar ese código procesal penal. Porque el país no soporta más cosas como esta. Le duele a la sociedad. La sociedad lamenta el que en estos momentos este señor serio, trabajador, profesional, y que alguien que penetró a su casa a robarle y quién sabe si quitarle la vida, y que por cosas, circunstancias de la vida ocurrió lo contrario, pero esto no es para que a ese señor que se libró, que batalló con él para que no le quitara la vida, pues yo no sé, si él se fue en ese momento, si le dio un tiro y se murió, pues que se muera 60 veces, 60 veces. Lo peor fue que el ladrón no murió, porque fue un tiro en una pierna. Un tiro, claro. Un tiro en una pierna que está vivo. No, pero venga, ¿cómo lo van a meter preso? Aunque haya muerto el ladrón. No, pero tenía que haber muerto inmediatamente. Hay que preservar la vida del delincuente. Sí, no, 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 estos ladrones no. Pena, pena, pena que fue en la pierna, pero bueno, son circunstancias. El caso es que eso indigna a la sociedad. Pero muy indignada. Cuando el Ministerio Público debe ponerse del lado de lo decente, de lo correcto, del lado del ciudadano trabajador honrado que paga sus impuestos y que se ve expuesto a que un ladrón entre a su casa a matarlo, arrancarle la cabeza, asesinar a su hija y a su esposa, penetre a su propiedad. El ladrón no tiene compasión de nada, ¿entra a robar o a matar? Y entró, lo primero es que tiene el motivo, entró a robar. Lo segundo, blandió el arma en contra del señor y de sus animales. Entonces, ¿cuántos años le van a meter al ladrón, yo me imagino que tenga el tiro, una pistola ilegal? Me imagino que está ilegal, que esa pistola es ilegal. No lo dudes. No, eso es seguro, esa pistola es ilegal. Eso, cuando vestí. Y son de 5 a 15 años por arma ilegal. Exactamente. Arrancando por ahí. Exactamente. Pero bueno, ya el caso, mañana vamos a ver, a ver, a recabar los datos con relación, porque la nieta hablaba, la hija del señor, del doctor, que hoy a las 4.30. Pero también hay que ver lo que el juez decidió, el juez de la coerción. Me imagino que un juez es cuánime y que va a hacer uso. Sí, pero lo que molesta es. Que el Ministerio Público, que está para preservar los derechos del ciudadano decente y bueno. No, coño, de un delincuente que entró a matar. Claro. ¿En qué cabeza cabe? Yo quisiera ver cuál fue el fiscal, cuál fue el Ministerial Público que propuso que ese hombre fuera preso y que lo mantiene preso. No, algún malvado. Ese hombre no debió jamás pisar. Un fiscal charlatán. ¿Eh? No, bien hecho. ¿Le roba un vehículo a un fiscal? Que se lo roben todos. Que se quedan a pie. Sí, sí. Y más a veces que actúan así, de la forma que actúa ese con este caballero. El presidente de la República el fin de semana. El pasado domingo. El pasado sí ayer domingo. Ayer domingo. y otros periodistas de la capital que fueron a hacer un recorrido con el presidente para ver cómo ve el muro los influenciadores de este país. Sí, sí, sí. Y los jefes. Los jefes. Los jefes. Los que cobran la funda. Y nada más son ellos porque son periodistas. No hay más periodistas. Tú sabes lo que cuesta trasladar a Nuria Piera de la capital a Dajabón. A Alicia Ortega. A esa batería de periodistas que se llevó el señor presidente para allá. Para no permitir que prensa local le preguntara al presidente y le diera. Señor presidente, el muro está atrasado. Montarle esa comijada que le montaron al presidente. No, pero. Dice, ¿por qué no va adelantado el muro? Los periodistas de Dajabón tuvieron oportunidad de pregúntarse. El protagonismo fue de la capital y olvídese de eso. Que esa era la intención. Llevar a un grupo de la capital, hacer un recorrido por el muro ese para tratar de ganar puntos. En este momento en que la República Dominicana está aclamando que tengamos manos duras en contra de la migración ilegal. Ahora hizo algo importante y fue lo que dijo. Y hay que aplaudirlo. De que él no va a apoyar un campo de refugiado de este lado. Exactamente. No va a recibir a nadie. Ni militarmente en caso de que los 19 países son de la OEA, ¿verdad? De la ONU. De la ONU. De intervenir militarmente a Haití. Yo estoy de acuerdo con esto. Y el presidente dice. No nos vamos a sumar a eso. De que no nos vamos a sumar. No. De que se podrá. De que no nos debemos sumar. Claro que no. Exactamente. Un grupo de esos vándalos que salieron con banderas de Rusia apoyando a Rusia. Sí, pero qué rastrero. Un grupo de gangas apoyando a Rusia y tirándole. Oye, me ráfagala a la policía. O le mande armamento. Sí, pero exactamente. O apoyo. Sí. El presidente habló con relación también a la compra de equipos militares. Tenemos video y el señor director lo va a colocar en pantalla para que ustedes escuchen. Vamos a escuchar. Al presidente Luis Abinader el día de ayer hablando sobre esto. Vamos a verlo, señor director. Gracias, señor director. Estamos adquiriendo 21 vehículos blindados de transporte de personal. Además de estos equipos se suman cuatro camiones antimotines que vamos a tener en cada puerta de acceso en la frontera. Que cabe mencionar es la mayor adquisición de este tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos desde el año 1961. Bien, estábamos nosotros aquí fuera de pantalla hablando sobre la situación rusa y Ucrania. Sí, sí. El fin de semana. Sigue muy complicado ese asunto. Muy complicado. Ucrania. Rusia acusa a Ucrania de un atentado en el principal puente que cruza a la isla de Crimea. Sí, de Crimea. Y en represalia por eso, el día de hoy. Oye, men, pero. Sí, sí. No, no. Cohetes y cohetes. Óigame. Fue, como le digo, una operación quirúrgica. Sí. Porque fue sobre la capital Kiev y sobre cuatro o cinco de las principales ciudades ucranianas. Así es. Muertos, gente inocente que nada tiene que ver con la guerra. No, que nada tiene que ver, lógicamente. Y sigue cayendo gente inocente, reitero, víctimas de este conflicto, este inaceptable conflicto. Pero bueno. Bueno, Dios mío. Son cosas que. De alguna manera ellos encontrarán y el mundo tendrá la oportunidad de salir de esa vaina. Después de cientos de miles muertos. Y quién sabe si millones. Pérdidas humanas y de mucho dinero, muchos recursos. No, 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 claro, dinero. Una conflagración innecesaria. Entonces nosotros de verdad que felicitamos a Luis Abinader, nuestro presidente, y al gobierno dominicano. Porque tal como dice el mello, desde tiempos de Trujillo aquí no se compraban armamentos. En 1961 fue la última vez. En 61. En 1961 no se hacía una compra como esta que anunció el presidente. De equipos militares, vehículos, helicópteros. Se han modernizado. Lógico, lógico. Sí, porque lo que tenemos ahí son chatarras. Chatarras. Usted vio lo que pasó en un destino militar en la capital. Exacto. Los ingenieros, los mecánicos. Ay, 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 están cansados. No, 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 no. Cansados de estar pegando vainas y pintando tiestos. Y esos helicópteros hay que dejarlo de traerlo aquí a una parte aquí en el museo de la San Luis. Y llevarlo a sitio así, sí. Sí, sí, sí. Ya eso no. Así es que eso es muy importante para la República Dominicana. No, más o menos. A ver qué dicen las bandas de Haití. Danilo habló temprano. Ah, sí. Ay, habló Danilo. Danilo que se va a mantener neutral. Sí. Sí. Neutral. Tenemos ese videito de un minuto, señor director. Con eso nos vamos. Se le creerá. Se le creerá. Regálenos ese minuto del video de... Es que él sabe. Habló Danilo por primera vez, señores. Danilo Medina que se va a mantener neutral. Si lo tiene por ahí, lo puede colocar. Lo que pasa es que Abel está muy por encima de él. Mírenlo ahí. Con eso nos vamos. Y hay un grupo grande de compañeros del comité político que sigan tal vez a 20 o a 21, 22, que nos hemos quedado neutral para ejercer una especie de arbitraje. Claro. Porque así como le hemos dado la libertad a que todo el que quiere coger el candidato, que el aspirante que quiera, lo apoye libremente sin influencia de nadie, a partir del día 17, el lunes 17, habrá un aspirante en el partido que va a tener la categoría de precandidato presidencial. Será precandidato porque tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley. Y entonces ese será nuestro único precandidato oficial. Pueden presentarse otros compañeros, pero saben que el voto será de ese precandidato que estamos recogiendo. O precandidata. O precandidata. Del precandidato o de la precandidata. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, parándula. Concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo.